Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este bonito día? Feliz viernes. Yo me encuentro muy contenta de que nos acompañe y lista para darles el reporte del tiempo. Comencemos. Las condiciones climáticas que nos esperan en San Diego este fin de semana al norte de Oceanside y La Joya son de 60 y 61 grados Fahrenheit, en Julian 50 grados, Alpine 59, al sur de San Diego, Chulavista y Tijuana oscilarán entre los 62 y 64 grados Fahrenheit. Y para las temperaturas de esta noche podemos ver que los valles y desiertos oscilarán entre los 37 y 39, montañas 29, costa 46 y estará mayormente despejado. Para las temperaturas de mañana podemos ver que la máxima será de 69 en el desierto, 66 en los valles, 61 en la costa y mayormente fresco a 52 grados Fahrenheit en las montañas. Para las temperaturas de mañana podemos ver que la máxima será de 61, 56 a la 7 de la tarde y 35 por la mañana, mayormente fresco, será un día parcialmente nublado y la temperatura promedio será de 60 grados Fahrenheit. La humedad de mañana será de 59%, podemos ver el atardecer a las 4 con 40 y el amanecer a las 6 con 39. Para el pronóstico extendido podemos ver que habrá una ligera posibilidad de lluvias este fin de semana y comenzando el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes habrá nubosidad. Las temperaturas estarán en los 50 altas, con excepción del lunes que estará a 48 grados Fahrenheit, un poco más fresco que otros días. Y hasta aquí con el reporte del tiempo, me despido de ustedes, pero no olvide vernos la siguiente semana para mantenerse informados con nosotros. Abríguese muy bien y tenga listo su paraguas. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.